Otra de las consecuencias de estos fuegos forestales es la contaminación del aire a niveles peligrosísimos, especialmente en algunas ciudades en donde las autoridades han recomendado ni salir de casa. Aquí está Julio Vaqueiro con la información. Julio, preocupante, buenas tardes. Totalmente, José, muy buenas tardes. Pues sí, Seattle, San Francisco, Portland, hoy son las tres ciudades con peor calidad del aire en el mundo. Aquí están las imágenes para que usted vea la comparación. Son fotografías en su pantalla que muestran a Seattle antes y después de los incendios. Y estas son de San Francisco también antes y después de los fuegos. En estas dos ciudades la calidad del aire se considera insalubre. Y aquí está Portland, Oregon. Es la ciudad que se ha llevado la peor parte. Ahí la calidad del aire se considera muy insalubre. Esto significa que cualquiera que respire ese aire puede sufrir consecuencias de salud graves. En Oregon ya se declaró el estado de emergencia y así se ve el cielo desde Portland, ahora que habitualmente es una de las ciudades más limpias de Estados Unidos. Muy cerca de ahí arden tres de los incendios más grandes en ese estado y una nube de humo cubre la ciudad. La calidad del aire se calcula midiendo los PM2.5, que son las pequeñas partículas de humo en el ambiente. Y esta medida se ha disparado en los últimos días. Cualquier cosa por encima de los 151 se considera insalubre. Una medida por encima de los 300 ya se considera incluso peligrosa. Bueno, pues en Portland esta medida alcanzó los 975 puntos la semana pasada. Los médicos advierten del riesgo para la salud. Los bronquios se contraen y los pacientes no pueden respirar. Los pulmones también se pueden inflamar. Y algunos gases como el monóxido de carbono pueden entrar al sistema circulatorio y causar problemas a nivel cardiovascular y cerebral incluso. Y ahora sabemos que el riesgo podría no solo limitarse a las ciudades en el oeste, porque aquí vemos cómo las corrientes de aire han hecho que el humo se mueva y atraviese el país hasta alcanzar ciudades en la costa este de Estados Unidos y ahora moverse con dirección a Europa, atravesar el Atlántico. Y eso explica por qué las autoridades en California, en Oregon, en Washington han considerado estos fuegos un desastre sin precedentes.